Una vez más, Noche de Viernes, Noche de la Vizcaína, Noche de la Fiesta de las Promociones. Ustedes ya vieron la semana próxima pasada, donde se llevó a cabo la noche del reggaetón. Esta vez le tocó a la música disco. El próximo viernes es el baile salsa. Y bueno, como pueden ver, empezó con una previa donde los chicos bailaban, saltaban. Se presentaban porque Marcos les decía, ve dónde está Cervantes, y pegaban el grito. Dónde está el nacio, pegaban el grito. Lo mismo para el IJS como también para los chicos. Ahí está mi sobrina, ahí está Emi, ahí está ella, la diosa. Ojo con el que se le acerca porque se va a armar un despiole conmigo. Terrible. Bueno, esto de la previa, esto que estaba todo, la noche movidita, con mucho espíritu. Con mucho espíritu, con muchas ganas de hacer algo. Empezaban los bailongos abajo. Empezaban los bailongos arriba. Se iba poniendo el clima de fiesta. Los chicos que se divierten porque la noche de ellos. Bailaban. Se tiraban al piso. Pero bailando, no van a pensar mal. Recibimos la amenaza de Jonathan Tizoni. Vieron cómo es Jonathan, que es terrible. Me dijo, vos Gallego, conmigo. Chavo, Nario, perdoname, Jonah, querido. No filmé al Nacio porque no tuvimos un problemita, nada más. No es que... Bueno. Ahí le tenemos al Pichi bailando. Uno de los sex symbol de Bolívar. Toda la locura adolescente en la noche del viernes de la Vizca. Arriba y abajo, como le decían, hasta que iba a empezar en cualquier momento. Ya tenemos chicos bailando en el medio. Bueno, y empieza el bailongo a la chica del IJS con la música disco. Así se preparaban las chicas para empezar a bailar y a ver qué decía el jurado. No se dijo. No se dijo. No se dijo. No se dijo. muy bien por las chicas y sube todo dijota ese para que para alentar a sus compañeras que estuvieron el amontonamiento que se armó, el despiole que había arriba, mirá 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 gallego no te olvides de filmar el nacio, gracias che, gracias por la buena onda a todos los chicas bueno ahí está preparadito los chicos del nacio, muy buena coreo, ahora vamos a callarnos la boca y disfruten no te olvides de filmar el video, porque no te olvides de filmar el video, porque no te olvides de filmar el video iscríbete al canal Muy bien, finaliza el Nacio, vieron la coreo, vieron los chicos, muy bien los dos Le aclaro que el jurado dictaminó que esta pareja que ustedes terminaron de ver recién Sean los ganadores de la noche del viernes próximo pasado Los chicos del Nacio bailaron muy bien El flaco la acompañó de mil maravillas y se llevó el puntito Los más quilomberos de la noche, que ahora le toca el turno a los chicos de Urdan Villeta Estas son las divinas Muy bien también, disfrutamos de los chicos de Urdan Villeta, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien los chicos también de Urdan Villeta Estos son poquitos, no son muchos los que vienen de Urdan Villeta Pero también se hace sentir y aparte las veces que les tocó participar por lo menos en estas dos primeras noches Lo han hecho muy, pero muy bien también los chicos, las felicitaciones por el buen laburo Y por el compromiso que han tomado para estar participando todos los viernes en la Vizcaína Fiesta de las promociones, nos callamos la boca y el turno ahora es del Cervantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!